Yo creo que ya estamos llegando, ya estamos ahí, ya estamos llegando, estamos ya en este encuentro de, en este hermoso encuentro de almas, ya estamos, ya estamos llegando, estamos llegando, a ver ahora si, si logro veros, a ver, si logro veros ahora, vamos a ver qué tal, la conexión, si nos vamos conectando, sí, nos vamos conectando, nos vamos conectando, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida familia planetaria, bienvenidas, aquí estamos, maravilloso, estamos desde Instagram y desde Facebook, ya aquí llegando, bienvenidos, bienvenidas, tenía muchísimas ganas de veros, tenía muchísimas ganas de encontrarme de nuevo con vosotros y sentiros y estar un ratito compartiendo juntos es todo un honor para mí estar aquí y ahora ya os voy viendo, ya os voy viendo, Lavero, Mola, Guadalupe, buenas noches, Saúl Mosmunay desde Instagram, Adita, buenas noches, hermana, Isabel, aquí estamos desde Facebook, Siria, hermana, bienvenida, Isabel, María, ya os voy viendo, ya os voy viendo, ya estamos aquí, ya estamos aquí en este espacio donde se abarcan todos los lugares, quiero contaros mi alegría inmensa, estoy como un flan totalmente emocionada porque está a puntito de llegar mi cuarto libro que deseo que llegue mañana, que esté ya aquí entre mis brazos y es realmente un nacimiento, un nuevo nacimiento y un nuevo renacimiento en mi alma. Este cuarto libro se titula Valiente, es un corazón que siente y quiero invitaros el domingo que viene, porque seguro que ya tendremos el libro por aquí, quiero invitaros el domingo que viene para hacer una presentación de este librijo que acaba de nacer, gracias Tamara, gracias Guadalupe, gracias, gracias hermanos, hermanas, gracias, quiero dedicaros una presentación de este libro el próximo domingo y será, será hermoso, como todos nuestros encuentros. Hermanas, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal nos sentimos? Saludos, Siria, ahí estás Norma, bienvenida, Jesús, ahí estás desde México, me encanta que me digáis desde dónde estáis, yo hoy estoy aquí en mi salita, en mi cocinita mágica, es donde hago mis alquimias y trabajo con mis plantas y... Otro tipo de poesía, como todas las manifestaciones del alma. Quiero cantar un ratito con vosotros y celebrar la vida, celebrar la vida que a cada instante nacemos, a cada instante celebramos la vida. Se me ocurre comenzar por una cancioncita, ¿os apetece? ¿os apetece? Cantar un poquito y celebrar este domingo, este domingo de invierno, aquí en la Sierra de Gredos, donde yo estoy, hace mucho frío, fuera, pero aquí tengo la estufita calentita y vuestra compañía, que es la mayor de las calidez. Gracias. Vamos a cantar una cancioncita, sí, sí, ahí me estáis poniendo que sí. Pues comenzamos, si os parece, con una, que seguro que os sabéis, que os suena. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar el nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar el nuevo amanecer. La luz se acerca, reflejando la alegría, el viento sopla, despertando un nuevo día. Y la frescura, la montaña va llegando, la esencia de un picaflor. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar el nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar el nuevo amanecer. La luz se acerca, reflejando la alegría, el viento sopla, despertando un nuevo día. Y la frescura, reflejando la alegría, el viento sopla, despertando un nuevo amanecer. Y la frescura, la montaña va llegando. La luz se acerca, reflejando la alegría, el viento sopla, despertando un nuevo amanecer. Dijo la flor de los cuatro vientos, busquemos la ternura como un clavo ardiendo, quemémonos de utopía si es necesario, calcinemos las proyecciones y los futuros, abalancémonos sobre la vida, con la rebeldía del salmón al río, no hay otro camino que aquí y ahora, todos los quizás están cortados, todos los posibles son inciertos, todos los senderos llegaron a este momento. La madre tierra nos arropa y nos arrulla, los ancestros caminan a nuestro lado, la raíz profunda nos susurra, nos invoca, nos recuerda lo que somos, nos sustenta cada paso. El universo está cantando, ¿bailamos? ¡Gracias! 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 Quiero recitaros, aunque no tenemos el libro físico, aquí tengo el borrador de Valiente, es un corazón que siente. Quiero recitaros un poema que me recitó el espíritu de una higuera. Dijo el espíritu de la higuera, no tengo nada más que una profunda raíz y miles de ramas entrelazadas al cielo. Ese es todo mi existir. No contengo nada que pueda guardarse. No llevo más mochila que mi propio bagaje. En mi corazón cabe todo mi equipaje. Allí habita todo lo importante, la memoria de todos los pájaros que anidaron en mí. Los incendios y las sequías, el rocío de la mañana. Lo demás no es mío. Solo me pertenece lo que a las estrellas pueda llevarme. Lo que en la tierra pueda descomponerse para componer de nuevo la vida. Más allá de mi materia, más allá de mi existir, más allá de mi madera. Eso es todo lo que tengo. Lo que de mis ramas cada día nace y se da a manos llenas. Lo que mis frutos a cada día abarquen y entreguen. Soy la semilla de la vida. Soy el bosque milenario. Soy el fruto de la eternidad. Soy lo que somos. Gracias, Perla. Me encanta tu espacio. En casa se percibe amor hacia ella. Sí, sí, sí. Esto realmente era un trastero muy antiguo y se va convirtiendo cada vez más en un espacio soñado. Todos podemos crear los espacios porque los espacios los llevamos en nuestro corazón y en nuestros sueños. Cuando soñamos algo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, la vida se abre paso. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nos encontramos de nuevo aquí a la misma hora La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 la vida. Gracias hermanas, hermanos. Os abrazo con todo mi corazón y os deseo una maravillosa semana. Gracias.